El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al término de una asamblea extraordinaria de la compañía realizada para modificar los estatutos de la misma, expuso los alcances de esa modificación. Sí, hemos asistido a esta asamblea extraordinaria de accionistas con un único punto de decisión, que ya ustedes conocieron muy bien. Es una reforma al artículo 21 de los estatutos de la compañía, a efectos de permitir una mayor flexibilización en las condiciones para quienes aspiren o quieran aspirar a ser candidatos, a ser miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Dijo el Ejecutivo que con estos cambios la Asamblea de Ecopetrol tendrá la posibilidad en marzo de escoger su nueva directiva sin trabas como el tema de la edad para ocupar dichos cargos. Siempre hemos garantizado desde nuestra llegada a la administración actual la estabilidad laboral, el ejercicio de la carrera en los ascensos que hemos hecho en los últimos meses, en las promociones. Es uno de nuestros propósitos permitir también que las personas que han venido haciendo carrera y que llevan años trabajando fuertemente con muy buen desempeño, aspiren y puedan aspirar a ocupar cargos de la alta dirección de la compañía. Roa igualmente le dijo a la prensa que la compañía sigue en su apuesta por las energías limpias. Se aspira a que Ecopetrol sea ese gran actor en la transición energética, no solo como un gran consumidor de gas, de electricidad y de hidrógeno que hoy es, sino también como un gran productor a gran escala para producir hidrógeno verde para exportación. El hidrógeno verde para exportación sustenta detrás el requisito de agua dulce, pero de energías renovables. Y las energías renovables sabemos que tenemos un gran potencial en la región Guajira. Con la modificación de estos estatutos aprobados en esta fecha, no se descarta que el expresidente de la Unión Sindical Aurela Uso y hoy viceministro del Trabajo de Impalma, llegue a la dirección de Ecopetrol en un hecho que sería inédito. ¡Suscríbete al canal!